Cantuta Perú Cantuta Perú Te puedes ir Márchate si quieres Pero déjame Algún recuerdo tuyo Poder realizar este festival por el Día Mundial del Folclor que es el día sábado 21 de agosto He invitado diferentes agrupaciones de todo el Valle de Chicama de Trujillo y otro grupo que también viene de Chepén Se va a realizar en el Coliseo Municipal de Chicama La hora es a las 2 y 30 de la tarde estamos nosotros ya en el Coliseo para poder nosotros empezar lo que es el Festival de Danzas por el Día Mundial del Folclor Son agrupaciones que son del Valle de Chicama como es Cartabio, Paiján, Chocope también vienen de la ciudad de Trujillo un grupo, de Moche también un grupo y también de Chepén un grupo como sabemos que no podemos invitar muchas agrupaciones por lo que estamos todavía con esto de la pandemia entonces es un grupo limitado para prácticamente poder nosotros hacer este gran espectáculo Las entradas son 4 soles que nosotros estamos organizando para tener profundos para vestuarios que a veces nosotros la agrupación necesita ¿no? Con respecto también a los protocolos de seguridad para poder nosotros prevenir esta pandemia bueno, al ingresar se les tiene que desinfectar pasar un protocolo lo que es desinfección medir la temperatura también se les va a regalar una mascarilla adicional para poder también nosotros prevenir esta pandemia y el grupo es el público es limitado no va a ser un lleno total público limitado para poder nosotros empezar con este festival de danzas el día sábado 21 también vamos a estar nosotros también este delictando de nuestras danzas ¿no? como también todas las agrupaciones del Valle de Chicamá bueno, este agradecer como digo a las autoridades a los auspiciadores también que nos están apoyando ¿no? y sí que todavía se puedan sumar también algunos auspiciadores nosotros estamos el día sábado en los ensayos desde las 3 de la tarde hasta las 6 pm ¿no? en el Coliseo Municipal de Chicama ¿no? ensayando para el gran evento muchas gracias muchas gracias también por estar